En las pasiones que no tienen distancia, ahí están ustedes. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos. Hay continuidad en la Comebol Libertadores. Se define este grupo B en la fecha número 6. Aquí en el estadio Manuel Ferreira, Olimpia en Paraguay. Intentará ganar, hacer cuentas después. Y Deportivo Táchira de Venezuela intentará lo propio. Conseguir, por supuesto, el objetivo de meterse en la próxima instancia. Por supuesto, este encuentro lo vamos a disfrutar junto a ustedes del otro lado. Y el análisis de Geraldine, el carrasquero, a quien le damos la bienvenida. Geraldine, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabi? ¿Cómo estás? Qué gusto reencontrarme nuevamente contigo y con todos los que están muy pendientes de este partido del grupo B. Que promete definir un clasificado a los octavos de final. Táchira que llega en el segundo lugar con nueve puntos y un diferencial de más uno. Le sirve, por supuesto, un empate. O no perder por más de cuatro goles. Olimpia está obligado a ganar sí o sí. A repetir, por lo menos, un resultado que ya tuvo Fabi ante Táchira en 2016. Más adelante vamos a estar profundizando sobre ese antecedente. Estaremos, por supuesto, también con el minuto a minuto y todo lo que va ocurriendo en Porto Alegre. Con el encuentro entre Inter y Always a Ray del equipo boliviano. Los dos que completan este grupo. La posibilidad, entonces, de ver el cierre del grupo B en la fecha número 6. Y, por supuesto, también recordando que el tercero de este y el resto de las zonas tendrá la posibilidad de acceder a la Conmebol Sudamericana. El objetivo claro para un gigante del continente como es Olimpia es justamente meterse en la próxima instancia, pero de esta Conmebol Libertadores. Así sale el conjunto de Cano. Con Aguilar en el arco, Tálvaro Cáceres, Alcaraz y Torres en la retaguardia. Luego dos hombres en la mitad, Ojeda y Ortiz. Hugo Quintana por derecha, Derlis González por izquierda. El pollo recalde estará enganchando a Walter González, que ya tiene un gol en esta Copa Conmebol Libertadores. Dos cambios en el once inicial. Si tomamos como referencia lo que fue la derrota ante Írter de la última semana. Los jueces del partido, Geraldo. Ahí está el peruano Diego Aro, acompañado por sus compatriotas Oruel, Bocio y Carrillo. El más del mismo peruano, le dicen a Víctor Hugo Carrillo, otro árbitro con vasta experiencia en el panorama internacional. Tendrá el momento del sorteo y nosotros atentamente vamos a escuchar, por supuesto, la ausencia del público. Lamentablemente nos permite tener una clara audición de todo lo que va ocurriendo aquí, entre los capitanes. Seis y seis, Ortiz y Flores. Gracias. Nos mueve la Olimpia, entonces, en instantes nomás, buscando la clasificación en la próxima instancia, los propios paradeportivos Táchira que responde con este once inicial. 4-2-3-1 también con Varela en el arco, Pablo Camacho, el Pipo Vivas, Trejo y Granados en la defensa. Luego, Menino Flores con Cova en la mitad, Gerson Chacón, el jovencito de 17 años, acompaña a Michael Covea y Freddy Cóndola como ese tridente de volantes ofensivos que estarán abasteciendo de balones al argentino Lucas Gómez. Pavi, como bien decías, Olimpia presenta dos cambios con respecto al último partido copero. Entran al canaz y Berlín González y en deportivo Táchira ingresa Pablo Camacho en lugar de Nelson Hernández. ¡Gracias!